Primero lo primero, encender una fogata. Ah, ¿y con qué? Hacemos carácter haciéndolo nosotros mismos. ¡Tu turno! Ay, me duelen las manos. Hay leyes sobre trabajo infantil, ¿sabe? Esto es lo más idi... ¡Ay, caramba! ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Por qué? Bueno, se llama logro, hijo. Algo que has ganado por ti mismo y nadie podrá quitarte. Polar dice sí. ¡Sí!